Hola, ¿te cuento un cuento? Marita era una niña de pelo largo y pelirrojo, gordita, muy alegre y juguetona, risueña y muy feliz. Un día su padre le contó que por motivos de trabajo debían mudarse a otra ciudad y desde ese instante a Marita le cambió la vida. El primer día del colegio ya se dio cuenta que nada iba a ser igual. Había una niña, Julieta, que era la cabecilla del grupo, inteligente, abusona, violenta, con mucha picardía y sin nada de empatía. Todo lo que hacía o decía estaba bien para los demás, que la seguían y reían de todas sus fechorías. ¡Ey tú! le gritó Julieta al verla en la fila para entrar al aula. A Marita le pareció que ese tono de voz no indicaba nada bueno y sin hacer caso se dirigió a su clase. Cuando fue a sentarse, Julieta le habló susurrándole a la espalda amenazadoramente, cuidándose que la maestra no la oyera. ¿Dónde vas gorda? ¡Ese es mi sitio! Marita, sin volverse a mirarla, fue a colocarse en uno de los asientos de la última fila. Cuando llegó a casa, no contó nada a pesar de estar muy disgustada. A la mañana siguiente, Marita desayunó nerviosa deseando que esas niñas se hubiesen olvidado de ella, pero en cuanto la vieron llegar, al ponerse en la fila para entrar en clase, empezaron de nuevo los ataques. ¡Gorda! ¡Gorda! le cantaron delante de todos. ¡Qué mal, ¿verdad? Marita miró a otro lado y entró en clase. La mañana transcurrió tranquila hasta la hora de la salida. Cuando salió, las niñas estaban esperándole en la puerta. Marita siguió caminando sin mirarlas, pero una de ellas le metió una sacadilla haciéndola rodar por las escaleras. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, perdón! Ha sido sin querer, escuchó que decía con sorda. Se estaba levantando del suelo cuando llegó la profesora, que no había visto nada. ¿Pero qué te ha pasado, Marita? ¿Te has hecho daño? Le dijo preocupada. Solo me he resbalado, dijo la niña ocultando la verdad ante la mirada amenazadora de las otras. Otros niños de la clase vieron lo que estaba pasando, pero por miedo a ser objeto también de sus ataques, se quedaron callados. Pasaban los días y Marita cada día estaba más amargada. No podía dormir y no sabía cómo resolver esa situación. ¿Qué tal el colegio? Le preguntaban sus padres todos los días. Bien, contestaba escuetamente por temor a que llegaran sus quejas al colegio y por lo tanto a oídos de Julieta, y salía de la habitación para que no vieran sus lágrimas. Marita bajó sus notas, no comía bien, estaba muy triste y se volvió muy reservada. Sus papás estaban muy preocupados por su cambio de actitud, pero pensaban que le estaba costando mucho adoptarse a la nueva ciudad, la nueva casa y el nuevo colegio. Y decidieron tener paciencia y estar más atentos. En el colegio pensaban lo mismo. Mientras Julieta y sus seguidoras continuaban con el acoso sin darle tregua, estuvieron así durante todo el curso, atormentándola. Poco antes de que terminara el año escolar, a su padre le ofrecieron un nuevo puesto de ingeniero en otra ciudad. Mi marita vio el cielo abierto, aunque tenía mucho miedo de que se repitiera la historia. ¡Ay! Lo bueno es que no fue así, y volvió a ser una niña feliz, que siempre había sido. Y tenía ahora nuevos amigos. Solo estando lejos de la otra escuela, pudo contarles a sus padres la pesadilla que había vivido. Si a ti te molestan, no te esperes para contarle a tus papás. ¡Seamos muy felices siempre! ¡Suscríbete al canal!